Música Música No existía la palabra ausencia, el nuestro era el amor de los veinte años, amor de maricita y cubar, pero no hay que imprimir el serradio, para los que no hay que apartar. No existía la palabra, no existía la palabra, no existía la palabra, pero no hay que imprimir el serrado, para los que no hay que ap reflexionar. ¡Gracias!